Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. Cuarto día Hoy tráeme a los paganos y a aquellos que todavía no me conocen. También pensaba en ellos durante mi amarga pasión, y su futuro celo consoló mi corazón. Sumérgelos en el mar de mi misericordia. Jesús compasidísimo, que eres la luz del mundo entero, acoge en la morada de tu piadosísimo corazón a las almas de los paganos que todavía no te conocen. Que los rayos de tu gracia las iluminen, para que también ellas, unidas a nosotros, ensalcen tu misericordia admirable, y no las dejes salir de la morada de tu compasidísimo corazón. La luz de tu amor ilumine las tinieblas de las almas. Haz que estas almas te conozcan, y junto con nosotros, glorifiquen tu misericordia. Padre eterno, mira con misericordia a las almas de los paganos, y de los que todavía no te conocen, pero que están encerrados en el muy compasivo corazón de Jesús. Atráelas hacia la luz del Evangelio. Estas almas desconocen la gran felicidad que es amarte. Concedeles también, ellas ensalcen la generosidad de tu misericordia. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en la Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos, y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Todopoderoso, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amor, amadísimo, y por nuestro Señor. Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Moreno, por su r Liu, por su rosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre pereno, de un beso, el cuerpo y la sangre. Por su gloriosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, del donadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en vos. Misericordia divina que brota del seno del Padre, en ti confío Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad, en ti confío Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del perro encarnado, en ti confío Misericordia divina, que manove la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío Misericordia divina, en ti confío Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia, en ti confío Misericordia divina, en ti confío Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío Misericordia divina, en el sacramento del Santo Bautismo, en ti confío Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío Misericordia divina, en la conversión de los pecadores emprendidos, en ti confío Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío Misericordia divina, fuente de felicidad y deleite, en ti confío Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita, y el tesoro de compasión inacotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles, no nos desesperemos, ni nos desalentemos Sino que con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos, amén En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén